Escucha Radio Solidaria Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Estamos con este espacio El Libro de la Vida y hoy vamos a hablar de Neemías. El libro de Neemías no especifica el nombre de su autor pero tanto las tradiciones judías como cristianas reconocen a Esdras como el autor del libro. Esto se basa en el hecho de que los libros de Esdras y Neemías fueron originalmente uno solo. El Libro de Neemías es uno de los libros históricos de la Biblia y este continúa la historia del regreso de Israel de la cautividad en Babilonia y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Vamos a mencionar algunos versículos clave. Por ejemplo, Neemías capítulo 1 versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Neemías capítulo 1 versículo 11 también es un versículo clave. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu hido a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Neemías era un hebreo en Persia cuando escuchó la noticia de que el templo en Jerusalén había sido reconstruido. Su preocupación creció sabiendo que no había muro que protegiera la ciudad. Neemías pidió a Dios ser utilizado para salvar a la ciudad. Dios respondió a su oración hablando al corazón del rey persa Artajerges, quien no solo le dio su bendición sino también los suministros para utilizarlos en el proyecto. Neemías obtuvo el permiso del rey al regresar a Jerusalén donde fue hecho gobernador. Si te acabas de conectar al programa, si te acabas de conectar al espacio, estamos en el libro de la vida. Hoy hablamos de Neemías. A pesar de la oposición y acusaciones, el muro fue construido en los enemigos silenciados. La gente inspirada por Neemías ofrendó diezmos, ofrendó mucho dinero, también material. La mano de obra para completar el muro en unos increíbles 52 días a pesar de la mucha oposición. Sin embargo, este esfuerzo duró poco. Jerusalén cayó nuevamente la apostasía cuando Neemías ausentó por un tiempo. A su regreso, después de doce años, encontró los muros fuertes, pero la gente debilitada. Él se dio a la tarea de enseñar moralidad a la gente y no se anduvo con rodeos. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, No daréis vuestros hijos a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Neemías capítulo 13 versículo 25. Restableció la verdadera adoración a través de la oración y animó a la gente para un avivamiento mediante la lectura y la sujeción a la palabra de Dios. Neemías era un hombre de oración y él oró apasionadamente por su pueblo. Lo vemos en Neemías capítulo 1. Su celosa intercesión por su pueblo ante Dios prefigura a nuestro gran intercesor Jesucristo, quien oró fervientemente por su pueblo en su oración como sumo sacerdote. Lo vemos reflejado en Juan capítulo 17. Tanto Neemías como Jesús tenían un profundo amor por el pueblo de Dios, el cual derramaban en oración a Dios intercediendo por ellos ante el trono. Neemías condujo a los israelitas al amor y al respeto por el texto de la Escritura. Por su amor a Dios y su deseo de verlo honrado y glorificado, Neemías guió a los israelitas hacia la fe y hacia la obediencia que Dios había deseado de ellos por mucho tiempo. De la misma manera, los cristianos debemos amar y respetar profundamente las verdades de la Escritura, aprenderlas de memoria, meditar en ellas de día y de noche, y volvernos a ellas para el cumplimiento de cada necesidad espiritual. Hay un versículo importante que podemos mencionar en esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si esperamos experimentar el abimamiento espiritual de los israelitas, como dice Neemías capítulo 1, versículos del 1 al 8, debemos comenzar con la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe tener una compasión genuina por otros que sufren heridas físicas o espirituales. Sin embargo, sentir compasión y no hacer nada para ayudar no es bíblico. Esto no sirve de nada. A veces tendremos que renunciar a nuestra comodidad a fin de ministrar apropiadamente a otras personas. Debemos creer totalmente en una causa antes de darle nuestro tiempo y dinero con un corazón dispuesto. Cuando permitimos que Dios ministra a través de nosotros, aún los incrédulos sabrán que es obra de Dios. Hoy, en 30 más 30 en el espacio, el libro de la vida, hemos hablado de Neemías. La semana que viene, si Dios lo permite, en el apartado La Vida D, hablaremos de Neemías. Hemos mencionado en esta tarde cosas importantes de Neemías, pero la semana que viene vamos a adentrarnos mucho más. Vamos a hablar con él. En serio, ¿eh? Nos vamos a meter en nuestra máquina del tiempo que tenemos aquí al lado de los estudios de Radio Solidaria. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a conocer más de cerca Neemías. Si quieres hacer tu aporte, si quieres aportarnos algún libro, quieres que hablemos de alguno de ellos de la Biblia, nos puedes escribir un mensaje a facebook.com barra 30 más 30. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del canal de YouTube, 30 más 30 Radio. Si quieres añadirnos a alguna persona importante de la Biblia, también tienes esas opciones. Recuerda que este es un espacio que te presentamos todos los miércoles, ¿eh? En 30 más 30. Haznos tus aportes, participa con nosotros y disfruta del apartado El Libro de la Vida. Por cierto, ya para terminar, damos gracias a toda la audiencia que participa a través del canal de YouTube, dejándonos sus comentarios. Participa mucha audiencia. El otro día nos escribían desde Colombia, desde Venezuela, aportándonos personas importantes para la Biblia. Vamos a hablar próximamente de San Balati Tobías, ¿eh? Y eso será aquí, en 30 más 30. ¡Susolidaria.com!